En esta clase vamos a hablar de sensores de proximidad y iluminación. Aquí por ejemplo tenemos dos de diferentes dispositivos para que veáis también las diferencias que nos podemos encontrar a la hora de buscar o localizar los sensores de proximidad en diferentes dispositivos. Cada sensor de proximidad obligatoriamente tiene que tener dos elementos, uno emisor y otro receptor. Por favor, Ernesto, explícanos cómo funciona exactamente un sensor de proximidad. A ver, hay varios tipos de sensores de proximidad, en este caso específicamente estás hablando del sensor óptico, sensor de proximidad óptico, que basa su funcionamiento en un fototransistor, es decir, se constituye de dos elementos, por así decirlo. Un fototransistor, que sería en este caso el de la izquierda, en la parte de arriba y de la izquierda, y un diodo emisor de luz, donde la luz sería fuera de la luz visible, o sea, no es una luz visible para nosotros. Por lo tanto, ese tipo de luz, nosotros no la podemos ver, está fuera de nuestro rango de visión, y lo que en realidad hace ese tipo de sensor ó como realiza su función, es que mantiene una corriente a través del fototransistor por la luz que le está entrando, y cuando cualquier objeto cambia esa intensidad de luz, que es cuando nos acercamos el teléfono a la cara, o se hace de noche, o cualquier tema de este tipo, que cambie la cantidad de luz que entra al fototransistor, entonces esa corriente varía, es decir, disminuye, porque la corriente en el fototransistor, depende directamente de la cantidad de luz que le ha incidido, en ese momento el fototransistor, detecta que hay menos luz, y puede a partir de ahí, realizar una función, esto va directamente, en el caso de los iPhone, a la CPU, es quien maneja la acción del fototransistor, es decir, es una función que está asociada directamente, tanto a lo que es el rendimiento del móvil, en cuestión de rendimiento de batería y demás, puede estar asociado al software, y también a la utilización de él como dispositivo, que ya tiene funciones asociadas fijas, es decir, algunas las podemos manejar desde el software, y otras las podemos prácticamente, no las podemos cambiar, porque ya están asociadas al software, entonces, repito, forma de trabajar, son, es un fototransistor y un emisor de luz, que cuando uno está incidiendo de forma natural, recibe una cantidad de luz, que mantiene una corriente, esa corriente puede variar, en cuanto la sombra, o cualquier dispositivo, cualquier objeto, haga variar la cantidad de luz, que incide en el fototransistor. Seguramente, pasa exactamente lo mismo, en el sensor de luz, porque aparte de los sensores de proximidad, también tenemos el sensor de iluminación, aquí por ejemplo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, tienes un fototransistor, ahí se ve claramente, casi siempre, los colores son muy parecidos, un tipo color violeta, que es el color del silicio, el cristal de silicio, eso se ve ahí claramente, y arriba, el que tienes en el extremo de arriba, también tienes exactamente lo mismo, lo que estás viendo ahí, es el sustrato de silicio, con un cristal por delante, es como si tuvieses el trabajo encima del sustrato, y podemos apreciar prácticamente toda la parte de abajo, lo que hace, eso es un fototransistor, y el de arriba también, el de la izquierda de arriba, es muy parecido al de abajo. Los fallos que nos podemos encontrar, o lo más común que hemos apreciado reparando los equipos, es desprendimiento o mal contacto del sensor, por ejemplo, este sensor de proximidad, está soldado exactamente con estos cuatro pines, a este flex, que es muy delicado, y además, tiene un pequeño adhesivo que está pegado a la pantalla, si no lo retiramos correctamente, este sensor, simplemente, deja de hacer comunicación con el flex, y deja de funcionar. Ese sería un consejo útil y práctico, muy necesario, cuando realizamos una reparación, un cambio de pantalla, que es lo que más se va a realizar en nuestro taller, tener mucho cuidado al despegar los sensores de proximidad de eliminación en este caso, para no dañarlos, porque lo máximo que puede pasar, es un falso contacto, o también podría pasar por suciedad, si está completamente obstruido, y el emisor de luz, o el receptor, no está trabajando correctamente, no nos va a dar, no va a funcionar correctamente. Si, en realidad, el detector de proximidad, tiene cuatro pines, justamente, porque uno es anodo cátodo, y el otro es colector emisor, es decir, serían los dos dispositivos que conforman ese tipo de dispositivo, de dispositivo, o sea, está compuesto por dos, el sensor de proximidad está compuesto por dos dispositivos a su vez. Entonces, lógicamente, siempre tiene cuatro pines. Aquí lo podemos ver, precisamente. Esos cuatro pines, se da un son, colector emisor, por parte del fototransistor, y anodo cátodo por parte del diodo emisor. Podemos enterar también esta protección que tiene este flex. Bueno, en este caso no podemos ver, no podemos apreciar dónde están los contactos, porque está soldado directamente a la placa, pero sería el mismo componente, que es exactamente el mismo, pero de otro tamaño diferente. Otro fallo muy común en los sensores de proximidad son los centradores, que nos vamos a encontrar, o bien en la misma pantalla, o bien en el chasis, donde va montado, donde va alojado el sensor. ¿Por qué? Porque es muy importante tener el sensor exactamente en la posición que ha diseñado el fabricante, de lo contrario no vamos a hacerlo funcionar correctamente, porque no le va a llegar la misma luz, o no va a poder emitir esa luz para que el otro sensor lo pueda recibir. Es que tiene dos orificios muy pequeños, lo demás está cubierto, aunque si el sensor se mueve a la derecha o a la izquierda, porque no tiene el centrador, sencillamente el fototransistor cuando emite la luz, es decir, digo, el diodo emisor cuando emite la luz, el fototransistor no lo capta. Y entonces no encuentra, no encuentra que hay variación de luz cuando te acercas al móvil. Por lo tanto, el centrador tiene que estar en la posición correcta, de lo contrario puede tener errores de recepción de la luz que vas a recibir. El fototransistor lo va a recibir, pero el diodo no lo va a emitir de forma correcta. Por lo tanto, si podemos probar este flex fuera de la pantalla, por ejemplo este sería de un iPhone 6, si lo probamos y vemos que actúa correctamente, lo podemos probar tapando mientras que estamos realizando una llamada, o anteriormente se puede hacer mientras que estás realizando una grabación. Si funciona correctamente, el problema lo tenemos exactamente en el sitio que has comentado ahora mismo, que es el centrador, que no está puesto correctamente y esos dos sensores no pueden trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!